Ay, qué bonito se siente cuando voy cruzando el puente De los Estados Unidos, ya con rumbo a mi pueblito, no hay nada que me detenga Voy a ver a mi amorcito Estuve más de tres años en los Estados Unidos Como extrañaba a mi gente, todos mis seres queridos, ahora ya voy de regreso A mi carranco querido Hay gente que no lo sabe, creen que el hotel es muy bonito Pero se sufre de amadre, para ganar sus solaritos Aunque no niego y los digo Que uno se da sus ojitos Por ejemplo, un buen carrito o una troquita perrona Ya me imagino paseando De San Luis hasta Tonora, con mi esposa y con mis hijos Es lo que más me emociona Cuando salí de mi tierra, con el alma destrozada Porque mi amor y mis padres miraban que me alejaban Y solo Dios y la Virgen Sabían si yo regresaba Soy de San Luis, donde es valiente la raza Mi nombre es Carlos Rocha, Villa de Reyes, mi casa También me apodan el bronco Díganme cómo les nazca